Hola, ¿cómo están? Soy Francisca Pupán, ingeniera química y fundadora de Cultiva. Les quería dar la bienvenida a todas las nuevas personas que se han sumado a la comunidad de Cultiva, ya sea con la compra de manuales, cursos o insumos. ¿Para qué hacemos este video? En el fondo hay preguntas muy recurrentes y las queremos explicar para que les quede claro sobre todas las personas nuevas que se están sumando. Primero, en relación a los envíos. Nosotros tenemos dos modos de envío distintos. Uno en regiones, a través de Stargen, que nos retiran todos los días sus envíos. Y en la región metropolitana, los lunes, miércoles y viernes. En relación a los manuales y cursos, que es una pregunta muy frecuente, ¿cuándo comprar el manual y cuándo comprar el curso? Bueno, cuando ustedes ya tienen conocimientos, es recomendable el manual, ya que ustedes pueden sacar nuevas formulaciones o profundizar en la teoría. Pero si ustedes están iniciando en el mundo de la cosmética, siempre va a ser mejor comprar el curso, porque este va con el apoyo de los videos prácticos, videos explicativos, donde vamos viendo toda la teoría y pueden ir haciendo sus consultas. Los manuales no incluyen consultas, porque es como comprar un libro, mientras que el curso sí incluye asesoría. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del correo electrónico y van a recibir sus respuestas. El último punto que quiero explicar es en relación a la densidad de los productos. Ustedes pueden recibir, por ejemplo, cinco frasquitos, todos de 30 ml, con distintos productos y van a ver que todos van fraccionados, más arriba, más abajo, todos distintos. Y eso tiene que ver con la densidad del producto, no es que nosotros envasemos al lote. Ya todo se hace gracias a lo que se conoce como densidad. Nosotros vamos relacionando el volumen con el gramaje. Por lo tanto, hay productos que en gramaje no caben en el envase. Por lo tanto, en ese caso lo fraccionamos en ml y eso es porque su densidad es menor a 1. Y al revés, cuando el producto tiene una densidad sobre 1, podemos envasarlo sin ningún problema porque el producto cabe en ese envase. ¿Ya? Así que vamos a ver con un video esto para que les quede más claro. Ya, para poder explicarle el tema de la densidad, voy a elegir un producto que es el que nos va a ejemplificar de la manera más fácil posible. Acá tengo un vaso precipitado y hasta acá yo tengo 200 ml. ¿Ya? Eso es ml. No necesariamente 200 gramos porque como les decía, va a depender la densidad del producto. Y ahora ustedes van a ver en gramos de este producto, que es el dióxido de silicio, cuánto realmente hay en gramos. Tengo la pesa en cero y voy a empezar a agregar acá. ¿Y por qué además elegí un producto sólido? Porque por lo general nosotros tenemos inculcado que los productos líquidos se miden en ml. No necesariamente, yo puedo medir cualquier producto sólido o líquido en ml. No necesariamente va a ir lo líquido en ml y lo sólido en gramos. Fíjense, este producto ya llegué a los 200 ml. Tengo 200 ml de producto, pero en gramos tengo 8 gramos. Entonces, eso es para que a ustedes les quede claro que la densidad del producto es la que va a relacionar los gramos con el ml. O los kilos con los litros. ¿Ya? Entonces, esto pasa lo mismo con los envases. Cuando ustedes van a fraccionar, por ejemplo, sus cremas, sus champú, pregunta típica. Compré un envase de 200 gramos, pero no me caben 200 gramos de champú, me caben 230. El envase está malo. No está malo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la densidad de ese champú, que no es 1. Cuando la densidad del producto es 1, ahí hablamos de que el gramo es igual al ml. Si no es 1, nunca va a ser igual. Ya, entonces lo mismo, como sugerencia, cuando ustedes etiqueten sus productos, siempre etiquétenlos en ml. Si tienen un pote de crema, ese pote de crema, si el envase es de 50, etiquétenlo como 50 ml. Porque la única certeza que ustedes tienen es que ahí hay 50 ml. Pero tal vez de crema van a caber 48, 47, 55, 52, todo va a depender de la densidad. Entonces siempre prefieran etiquetar sus productos en ml, porque eso no cambia. El volumen no va a cambiar, pero sí los gramos del producto. Cualquier duda nos pueden escribir y encontrarnos en nuestras redes sociales. Y en el correo administración arroba cultiva punto cl o fpupan arroba cultiva punto cl o ventas arroba cultiva punto cl. Y nosotros vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Gracias. 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 Gracias.